Nos casaremos lo antes posible. Tú llevarás el vestido, el velo y yo te cargaré hasta nuestra cama. Telemétrico, siguiendo con la turcomanía, trae una nueva historia. Con ese vestido mojado, ¡qué sexy! Donde todo cambiará en una sola noche. ¿Takira? Un crimen desgarrador. Estaba borracho, no me drogas, pero no puedo recordar, no puedo. Si solo uno de ellos se lleva la carga, podemos arreglarlo. Donde su verdugo salvará su olor. Me casaré con ella. En los creadores de las mil y una noches. Una historia diferente, donde tú decidirás qué culpa viene Fatmagul. Gran estreno, jueves 10 de septiembre, después de las mil y una noches, por Telemetro. Líderes de la turcomanía.